muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo vir y como siempre teniendo la última información para que esté preparado para pues bueno enfrentar todos los porvenires del juego próximamente va a venir en la espiral del abismo chicos 5.2 a partir del día 16 esta es la espiral del día 16 de diciembre hasta el 16 del enero vale que va a venir en ese abismo vale tengamos cuidado que en este caso solamente en el abismo 12 el abismo 11 obviamente se va a poder saltar si es que usted tiene bueno en el anterior de noviembre usted pues obviamente sacó todas las estrellas recuerdo a la mecánica nueva que van a meter o que ya metieron dentro de las 5.1 vale en este caso en este piso la línea ley básicamente va a dar un poco más de vida vamos a tener por aquí algunos enemigos interesantes vamos por ejemplo vamos a tener el geobishop con dos villas normales lo cual viene bastante complicado porque de por sí el geobishop es bastante duro de matar por sobre todo porque tiene mucha vida no es que sea difícil de matar pero tiene mucha vida vale y por el otro lado tenemos a dos desgraciados cabrones que siempre nos están jodiendo tanto como porque tienen cierta aguante de daño y sobre todo porque van a venir con un monstruo que bueno si no te no te cuidas bastante bien te puedes reventar esperemos que vengan por fases es decir que vayan soltando dos cada uno supongo que soltarán primero a las dancers vale que son estas dos de aquí en la primera parte de ahí vendrá uno de estos o dos de estos y al final pues bueno de ese piso te tirarán a los últimos dos para que para que no te los tienen de golpe si te llegan a tirar todo esto de golpe seguramente vamos a terminar muertos como pueden ver tienen muchísima vida tienen 500.000 entre las dos tienen un millón un millón aproximadamente tienen los dos los dos monstruos de lava vale y más de un millón prácticamente otros dos millones tendrían en este caso la ave y el lagarto de elemental de sumero así que estamos hablando prácticamente de tres millones de vida es una burrada de vida para bajar en tan menos dos minutos y medio así que tengan cuidado y tomen sus previsiones para bueno pues si se enfrentan a estos enemigos juntarlos con personajes que puedan matarlos rápidamente piso 12 2 vale tenemos aquí el tenebroso papila vale que éste probablemente es el nuevo jefe vale que estoy poniendo por ahí pero igual es una foto x y z vale y vamos a tener al cucu saurio vale no ahora sí el cucu saurio por primera vez va a aparecer en el abismo lo cual está bastante bien si usted no lo enfrentado no sabe matarlo pues bueno ya sabe que tiene que practicar para poder matarlo buscar la mejor combinación para poder matarlo lo más fácil posible venga y por último chicos vamos a tener dos viejos enemigos sobre todo yo odio a este perro de plata porque es extremadamente difícil matarlo sobre todo porque el cabrón se mueve muchísimo y da muy poco espacio margen para matarlo y encima se pone un cochino escudo geo que te bloquea totalmente si no tenéis una navia si no tenéis personajes que saquen mucho daño geo puedan romper escudos rápidamente o que mantengan un constante aplicación de geo para romper el escudo pues sí que te pueden tomar por sorpresa y te pueden llegar a meter el susto de tu vida por el otro lado tenemos la máquina perpetua la máquina perpetua básicamente ya es un arma anticuada ya prácticamente casi cualquier equipo medianamente bueno de los nuevos o de los actuales pues termina arrasando con ella fácilmente sobre todos los equipos de fuego o de electricidad o inclusive el nacional ya lo saben lo mata rapidito pero el problema está no con la máquina perpetua aunque si bien en este que la máquina perpetua al parecer tiene más vida que el perro el perro tiene mucho más movimiento y al moverse tanto en la en la área y encima hace ataques de área hace este sangrado etcétera pues bueno cuidado que te puede tomar por sorpresas no llevo un killer en este caso nosotros ya tenemos actualmente la mayoría de haber sacado así lo en él con lo cual posible no puede hacernos la parte de la curación y la parte un poquito de la parte de geo eso no quiere decir que no tengamos que ponerle otro geo yo recomiendo dos que os para enfrentarse a este personaje aquí también nos comentan que todos los miembros de la partida que en este caso usen un escudo un escudo pues se verá incrementado básicamente en 20% cuando se active la protección del escudo el daño que recibirá al oponente de los ataques pues terminará aplicando también un shockwave que es de un shockwave que es como una explosión que deja una onda de choque en el cual esa onda hará una especie de daño verdadero en un porcentaje cada 5 segundos con lo cual pues bueno al final esto se lo pasan por el forro pero sigue siendo un agregado por si te falta un poquito de daño así que nada chicos esto es el espiral del abismo a partir del 12 en perdón de diciembre del 16 de diciembre hasta el 16 de enero del próximo año y si bien me despido y nos vemos en la próxima como siempre en este caso les estaré recordando próximamente conforme se vaya a pagar se vaya acercando la fecha haré otros vídeos más cortitos para explicar pues bueno más o menos que podemos hacer contra estos enemigos bastante complicados nos vemos en la próxima venga bye